Esto es la Plaza Mayor de Leganés, lugar idílico, negocios. Estas son viviendas, muchas, protegidas, que le tocó a gente que estaba en lista de espera de ensule sin... Nunca se ha explicado bien qué era eso de estar en lista de espera de ensule. Aquí había una zona de juegos infantiles muy chula, muy bonita. Costó 400.000 euros, dinero de los vecinos, y se desmontó hace poco porque al parecer molestaba a un alto dirigente del PSOE que vive allá arriba. La Marquesa del PSOE le llaman. ¿Qué ha hecho lo último? La Marquesa del PSOE. Bueno, aquí hay un... Esta es la famosa Roca, el Ayuntamiento de Leganés. Le llaman la Roca porque se construye solo para políticos, no para vecinos. En los plenos apenas caben 30 personas del público. Aquí hay un reloj que costó 3 millones de euros. Tampoco ha funcionado mucho últimamente, igual molesta el ruido. Entonces voy a ir despacito, voy a andar lentamente, sin hacer ruido, para no molestar a la Marquesa del PSOE. Que, la última ocurrencia, moviendo los hilos, que ya mueve es colocar este cartel. Entonces voy a ir despacito y en silencio. No sea que se enfade. ¿Quién pagará la zona de juegos infantil que costó 400.000 euros y se desmanteló? ¿Por qué no se preocupan de eliminar puntos negros de suciedad, como el paseo de la estación o el lado del psiquiátrico? Un edificio de 1851, lleno de basuras todos los días, y se preocupan de esto. Unión por Leganés, calor delgado, lo califica de caciquismo. Y dice que al lado de todo cacique, refiriéndose al alcalde de Leganés, hay una cacica. Refiriéndose a este alto cargo del gobierno de Leganés. Pero, hablemos bajito, no sea que se despierte. Al parecer vive allá arriba. ¡Gracias!